Call it Dismazi, baby Yeah, yeah Sé que el teletismo, que tu corazón rompió Pero hoy no es pa' llorar Hoy es pura diversión, así que deja todo esto atrás Pónteme a bailar, que pa' ir más igual Nada pa' dejarme Y muevo el culo en la playa El sol combina con su malla Y cuando fuma y se resalta Está el cabrón, está la guayaca Y muevo el culo en la playa El sol combina con su malla Y cuando fuma y se resalta Está el cabrón, está la guayaca Hace calor En la playa tú ha apretado el puti Ese culo, mami, es una nundi Tiene arena dentro de la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor En la playa tú ha apretado el puti Ese culo, mami, es una nundi Tiene arena dentro de la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor Tiene arena dentro de la ropa interior Y se la saco yo, yo Esa nalga está pa'l cache, 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 cache Tiene la altura que se agache, cache, cache Le doy esta que se empache, pache, pache, pache Tú no puedes levantar calle, pa' que se calle Dale más suave Esa nalga está pa'l cache, 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 cache Tiene la altura que se agache, cache, 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 cache Es que la pone a perrear Luis Cordoba Ramírez Sí, 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 el chino Ha 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 Gracias.